Hola a todos, bienvenidos de nuevo a LodiPlay, bienvenidos a un nuevo episodio de Hello Neighbor, a nueva serie donde, si no conocéis el juego, básicamente es un juego, ponen en la descripción de terror, aunque los gráficos no lo indiquen, parece como muy colorido todo, muy bonito, pero pone que es un juego de terror y sigilo. Tenemos que entrar en casa de nuestro vecino, que se supone que algo está tramando, no sabemos qué es, esconde unos secretos ahí ocultos, y básicamente eso, entrar y ver qué tiene. Lo bueno, o la gracia que tiene el juego, es que la inteligencia artificial va a ir aprendiendo de nuestros movimientos, y yo qué sé, si intentamos entrar por una ventana y nos pillan, poner las trampas en la ventana, un cepo para osos, para que si volvemos por ese mismo sitio, ya tengamos más trabas. Si intentamos siempre espiar por las puertas, nos pondrá cámaras para vernos si estamos espiando, etc., va a ir aprendiendo a medida que vayamos jugando. No sé mucho más, la verdad es que vi algún vídeo, me gustó el juego, visualmente era atractivo, tenía buena pinta, era de terror, que también me gustan bastante esos juegos, y poco más, ya os digo, de hecho no sé ahora mismo ni qué hay que hacer. Acabo de entrar, lo primero que sale es esto, y sí que he visto ahí que hay unos controles, con la tecla E, recoger, pulsando un momento, suelta, y dejándolo pulsado, lanza. Pero, no sé dónde hay que ir, no sé, salimos ahí en un barrio, no sé cuál es nuestra casa, ni qué hay que hacer. Bueno, supongo que son desaparecidos o algo, pero no sé dónde hay que ir realmente, no sé cuál es la casa del vecino, cuál es la casa del vecino, vale, lo vamos a adivinar. ¿Se supone que este somos nosotros? Joder, qué feo que somos. Menuda cara de pilluelo que tiene, como Mr. Bean, en su juventud. Ah, y ahí está el vecino, ese es. No he visto bien, bien. ¿Había tumbado a alguien los arrastrando? Ni idea. Joder. Vale, algo que esconde por ahí. Cerrado con candado y llave. Lo he visto. Hostia, rompe la ventana. ¿Para qué salir por la puerta pudiendo romper la ventana? Vale. Igual no éramos nosotros ese, ¿eh? Porque veo que lo han cerrado también en la habitación. Ah, o sí. No. Eh, vale. Ya está. Se supone que éramos ese. ¿Podemos entrar aquí en nuestra casa? Ah, no. Vale, dejándolo pulsado puedo espiar. Vale. ¿Y qué? ¿No entro? Sí. No entro. No. ¿Cómo va? Ah, no me deja. No me deja, vale. No sé, he pulsado un momento y se medio entreabre. Pensaba que sí que podíamos entrar. ¿Habrá muy viento para ir? Sí, ¿no? ¿Con sigilo? No. Ah, vale. Con el control ya lo hace. Ya se queda agachado. Vale, está ahí. Y si no, vamos como corriendo, ¿no? Ah, podemos correr más. Vale. Correr. Normal. Y en sigilo. La E, en teoría, para coger cosas. Podemos coger lo que sea. Ah, y podemos tener como diferentes objetos. Ah, bien. ¿Puedo coger todo? Vamos a abrir el buzón. Hostia, hostia, ya nos ha visto. No, 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 no. Pero que no he hecho nada. No, no, no. Que he tirado. Vale, o sea, no podemos ni... Vamos, que no te puedes ver ni un segundo. ¿Podemos saltar? Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Pero que... Sí, no me he acercado ni siquiera. Se planta ahí el tío. Vale. Se ha escuchado un ruido ahí. ¿Qué es eso? ¿Ha pasado algo? Ah, son vehículos. Hostia. No nos está viendo. Vale. Supuestamente no nos ve. Esa... Hostia, hostia, hostia. ¿Por qué tímela todo y esa música? ¿Cómo? Hostia. No, 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 no. ¿Es lo que está cerca? ¿Es lo que está cerca? ¿Está ahí? No. No, no, no. ¿Qué está ahí? No, 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 no. Vale, ahora me he metido dentro. Espero que no haya para aquí. Mierda, mierda. Eso es que no se está viendo. ¡Hostia! Por el otro lado. Mierda, cerrado. No, 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 no. No, 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 nos va a pillar Nos va a pillar No No pillo Vale Si te pilla te echa y ya está Bueno, tampoco Ni tan malo de momento Pero Vale, supongo que tenemos que ir cogiendo objetos Entrando con la calma Igual estamos yendo muy a saco Aquí hay un cuadro eléctrico Ahí ¿Se puede abrir? Sí ¿Y esto qué? ¡Hostia! ¡Ja! No me ha visto, ¿no? O sea, suena césped ¿Por dónde ve? Ah, no estáis ahí Vale, entonces Supuestamente viene y lo enciende, ¿no? El interruptor ¿Puedo entrar por aquí? ¿Ah, sí? ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón, perdón, perdón Puede entrar por las ventanas ¡Ja, ja, ja! Joder, qué chillo Está ahí, está ahí La puerta abierta ¿Esto qué, le podemos dar? ¿Saldrá a buscarlo? No sale Vale, ahí está la cocina Aquí está el baño Cocina Baño ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Hostia! Eso está enroscado Hace falta una llave inglesa Para subir ahí ¿Pero esto cuándo lo ha puesto? Aquí no llegamos ¿Quién se ríe el cabrón? Eh Ah, está abriendo la tele Ahora está abriendo la tele Y el cable este viene A ver, lo único que hemos pillado De momento es joderle ¡No, cabrón! ¿Pero cómo sale tan rápido? Vale, corremos más que él Eso está bien Podemos escapar en teoría Hostia, que está ahí ¿Dónde está? Ahí está la tele Y la habitación Y está ahí como Eh, por aquí podemos subir No, ¿qué hago? No, me he caído No, no, no No, 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 no Me voy, me voy, me voy No sufra Salta Mira, ahí está cerrado con candado ¿Cómo me está viendo? No me está viendo No me está viendo, ¿no? No me está viendo No me está viendo No fue una intención Y ahora, ¿dónde está? Ah, me puedo esconder aquí En los armarios Vale, vale No, no, no Estoy escondido No me ve No me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve Se ha ido No, no, no No, no Me pillo, me pillo Vale Vale, más cosas que podemos coger En teoría Al cubo ¿Puedo cogerlo? No No puedo coger un cubo Eh, ¿puedo tirar? Sí ¿Puedo coger un cubo? ¿Puedo coger un cubo? Vale, vale, vale Eh ¿Y un cubo se amontona? Porque si se amontona A Si soy capaz de subir Podría llegar No Duerme, duerme, duerme Eh, sube, sube Vale Eh No Ya me ha visto ¿Puedo subir aquí? No 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 te tires Corre, corre, corre Corre Hostia Sube 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 No, no puedo subir No, ¿dónde está? Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Eh Damos la vuelta No, sí, hombre ¿Pero cómo está mirando siempre para donde vengo yo? Uy, ¿qué viene? Ya me ha visto No lo he visto yo a él todavía Y él ya me ha visto a mí A ver Pero ¿cómo está el tío ahí mirando? A ver Yo creo que es por ahí arriba Tiene toda la pinta Hemos podido poner el cubo Con lo que No hay teclas para asomar la cabeza, ¿no? O si es que estaba durmiendo Podríamos haber subido mientras dormía Vale, no se han cerrado Sube 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 No, no Estamos, estamos Vale ¿Puedo subir ahí? ¿Puedo subir a algún sitio? Ya Sí, 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 sí No, que me caigo ¿Puedo subir más para arriba? No ¿Sí? No 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 me estás viendo No me fastidies No No puedo subir ¿Se va a salir a buscarme? Sí, sí, sí ¿Puedo subir por aquí? No Frizi Hostia Salta, loco Vale, vale, vale Está por fuera Pero el mío Lo ha pasado por ahí Eh, ¿puedo entrar? Puedo Ah, toma por culo Entramos Eh No, no, no Viene, viene, viene No, te tires No, te tires Está aquí arriba O está abajo Ella ha parado algo Esto está dado, ¿no? ¿Qué más hay? Mira, no se puede No se puede ver A través de la cerradura No Ya se ha vuelto a quedar pillado No Vale, aquí no podemos Vale, debemos dar el interruptor Algo habrá hecho ¿Qué más hay? No va Ah, es el cable de corriente Ah, no Este es otro cable Espera, espera Llegas aquí arriba No lo he visto subir No sé si realmente sube A ver, debemos El interruptor ¿Qué es el interruptor? Vale, va para allí No Este baja Eh, ¿qué es esto? Pero ¿Qué parte de la casa es esta? Ah, vale Aquí no puede venir entonces Creo Pero No podemos mirar ¿Por qué no? Supuestamente era ¿No? Perdón A ver, está durmiendo Oh, hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he fijado ¿Es que hay una trampa? ¿Me he tropezado con algo? Eh, eso se ha movido Eso se ha movido Vale Con el Igual con el cable De antes Tenemos que volver a subir Por el mismo sitio Mira, mira Oh, que sale por ahí No, no, no ¿Estás aquí? Joder Pero me está ya mirando el tío Ah, me acuerdo Hostia No, no, no Me voy, me voy, me voy Me voy afuera Aquí no viene, ¿no? Vale, vale A ver Podemos volver a subir Pero ahora en vez de ir para ahí Seguramente podemos saltar En esa plataforma Y podemos entrar ahí A ver qué hay Vale Tenemos eso colocado Con lo que Yo creo que llegamos A la plataforma esta Ahora, no me digáis cómo Ahí, perfecto ¿Puedo entrar? ¿Se puede abrir? Así Con cuidado Vale Dentro, dentro, dentro Dentro ¿Qué hay? Ah, la llave roja La llave roja Píllala ¿Qué más? Vale No puede entrar, ¿no? Bueno Ni puede entrar Ni podemos salir Ahora que me fijo ¿Algo más? Luz Vale Si quitamos esto Esto Ah Esta era la otra sala Que salía Vale, vale, vale Y no podíamos mirar En serio Eh Una llave amarilla Y un candado amarillo Hosti Una llave amarilla Y un candado amarillo Podemos quitar esto Vale Sí, 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 sí Píllala 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 Y Usar Eh Vale, vale, vale Bien, 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 bien Mierda Eh, aquí hay más cosas No sé qué estamos haciendo, eh Ah, esa sí que es la sala de antes Vale, vale, vale Bueno, patín ¿Puedo usar? No Tenemos la llave roja, eh Ehm Iremos a una palanca ¿Qué voy a decir? Que seguramente ha abierto esto No No ha abierto esto Aquí seguimos sin poder salir Vale Pero tenemos ya la llave roja ¿Y qué he hecho con esto? No Este va Este va Este va Este va el ventilador Y el ventilador No Ahora está parado Está puesto Va el ventilador, ¿no? Sí A ver, a ver Vamos a darle de nuevo Eh, que me enganchan la puerta Ahora, ahora funciona ¿Y qué? Vale, tenemos un ventilador En marcha Aquí Seguimos sin poder salir por aquí Vale Ventilador en marcha Y tenemos la llave roja De hecho ¡Hostia! Se ha bajado ¿Listo? Se ha montado a cerrar Vale Aquí no está Ah, nos falta otra aquí Mierda, mierda, mierda No, no, no ¡Hostia! No, no, no Aquí nos pilla No La llave roja Ah, no Mierda Vale, entiendo que la perdemos Ah, no, no La guardamos Eh, vale Pues A ver Vamos a tocarle esto Un segundo Ah, saldrá, ¿no? Supuestamente por la puerta ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale? Supuestamente sí, ¿no? No, 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 no Abre, no, abre, no Corre Dentro He entrado bien Igual había que hacer con un poco más de sigilo Pero ha funcionado No hemos conseguido entrar No sé si esto va también por capítulos Por episodios De hecho dice cargando Pero no se mueve Hola ¡Hostia! Esto nos lleva a un sótano ¡Hostia! Vale Había una puerta y metía ¿En serio? ¿Y una habitación? Vale Esto debía ser eso, ¿no? Como La habitación Bueno, donde tenía secuestrados ¿No? Rollo a los niños Pero a ver Con ventanas Ah, no, no, no Claro que no son ventanas Que está dibujada Claro, si me estamos en un sótano ¿Cómo va a haber ventanas? Ah ¿Se puede romper? Ah, que hemos cogido Hemos cogido directamente la ventana Ah Vale Y hay un pasadero ¡Hostia! Espérate tú Que eso es enorme ¿Una celda? A ver Me estoy perdiendo Eso no se puede abrir Aquí también hay corriente ¡Hostia! ¿Dónde estamos? Vale Hay cubos Ah La habitación de mentira Y les ponía musiquilla Bueno Un detalle Por su parte El elemento El tío Los tenía aquí encerrados ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Ah, no Se ha cerrado Se ha cerrado la reja No, no, no Dale, dale La corriente Hostia Esto es enorme Mira el tío Se ponía aquí la tele Luz roja De peligro Mierda Me he comido algo Hostia Ah Quita, quita, quita Esto Esto está lleno de puertas Todo atrancado Eso es lo de antes, ¿no? Sí, 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 sí Esto por aquí Hostia Qué oscuro está esto Ah, no Esa es habitación otra vez ¡Eh! Me he quedado atrapado No, no Eh, esta no se abre Y no tiene ni siquiera Un armario Quita esto Vale, vale, vale Pero, oye, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que conseguir escapar Igual eso es el inicio de como otro acto, ¿eh? No tengo ni idea Y como igual Sí, sigue cerrado Como llevamos ya mucho tiempo de capítulo Me parece que llevamos ya mucho más en la media hora Eh, lo dejaré aquí Y, eh Empezaremos el siguiente episodio Desde aquí Desde el sótano este Donde tenía aquí secuestrados a los niños, parece Y veremos cómo avanza Porque ahora me tienes esto un poco descolocado Vale, de momento tenemos una pinta Eh, tipo puzzle, sigilo Ah, con sus cosillas ahí de ingenio, de lógica Ah, más de lo que me pensaba Y... Con momentos también de tensión O sea, cuando viene detrás nuestro Cuando lo ve Ah, no está mal Está divertido Como siempre ya sabéis Si os ha gustado podéis darle un like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos de Hello Neighbor Y nos veremos en el siguiente episodio Un saludo a todos ¡Adiós!